¡Vámonos con las cumbias de moda, sí señor! ¡Vámonos agarrando un pareja! ¡Ay no más que venga el sabor! ¡Y se dice, 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 dice! ¡Mira cómo dice! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Dice el cabacho! ¡Dice el cabacho! ¡La cámara chambera! ¡Vámonos a bailar su llave y nos dice una cumbia! ¡Una cumbia de Colombia! ¡Dale el sabor! ¡Oye! ¡Sonido Cali Rumba! ¡Saa! ¡Oye que así nos vamos! ¡Así nos vamos a la segura, mira! ¡Venga el sabor! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Toda la banda de la cuarenta y cinco! ¡La setenta y nueve! ¡Esta noche para el Spocky! ¡El peligro de Scarper! ¡Esta noche para el Gasper! ¡El silencioso! ¡Vaya paldados! ¡El travieso! ¡El raro! ¡El charro! ¡Es lepioso! ¡El hueso es el flaco! ¡Toda la banda presente! ¡Toda la cuarenta y cinco presente! ¡Toda la gente Ford Hamilton! ¡Hoy lo dice el jefe de jefes! ¡El famoso Spocky! ¡Y el famoso Peligro! ¡Un saludo para ellos! ¡Esta noche para el clavo! ¡Vámonos! ¡Esta noche para toda la Nutris! ¡Un saludo! ¡La cámara chambera! ¡Échale ganas, Soli! ¡Toda la gente del Gabacho! ¡La cámara! ¡La cámara chambera presente! ¡Ándale! ¡Sí, señor! ¡Una cubia con mucho sabor! ¡Fa! 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 ¡Dale el sabor! ¡Esta noche para Blaquita! ¡Un saludo! ¡Oye! ¡Porque no saco vaya! ¡La familia Sosa! ¡Junior! ¡El flor! ¡Toda la gente de Brookings Nueva York! ¡Obediense! Una cumbia Una cumbia sabrosa Esta noche para discos El Yepi Bierbano La ruta del sabor Producción Esbico ¡Órale! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Así le ponemos sabor al sabor La presencia Caliruma Filadelfia Para toda la banda Toda la gente de Brooklyn ¡Órale! Esta noche para producción Esbico Tula Un saludo para Elvira Con mucho sabor Esta noche para los hermanos acá Guarajosé Guarajuar El famoso Esteban Los hermanos acá Acabrón Toda la banda de Tlaxcala La ciudad de los padrones Sonido Calirumba ¡Sí señor! Y va a ser Agoniza la cubia Se va Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Acábala Wow Bueno más ahí nomás Llegó la bonita cumbre para la gente bailadora En esta super ocasión Continuamos avanzamos en esta noche Para todos ustedes